El 20 de enero de 1487, casi cuatro años después de la conquista, Gran Canaria fue incorporada a la corona de Castilla mediante una real cédula que oficializó la creación del antiguo señorío piscopal da Wimes. 536 años después, como sigue siendo costumbre, a Wimes volverá a recordar su fundación por San Sebastián, celebrando sus fiestas patronales. Una de las actividades más populares será un año más la degustación de caracoles, gracias a la decimosegunda edición de las Jornadas Gastronómicas del Caracol. Hasta el 22 de enero, seis establecimientos del casco histórico ofrecerán a sus comensales a precios populares una receta especial basada en este molusco. Una iniciativa que además de satisfacer los paladares del público, contribuirá a dinamizar los negocios de restauración del casco, atrayendo a sus mesas a nuevos clientes que quizás aún desconocían su interesante oferta gastronómica. Volvemos a arrancar con una nueva edición de un elemento característico del municipio que supuso una importante solución a las hambrunas en el sureste y concretamente en la Wimes. Las Jornadas del Caracol con mucho más especializadas, mucho más desarrolladas y con muchísima mayor atractivo. Sin duda es un producto estrella del municipio, todo el mundo asocia los caracoles con la Wimes y no es por casualidad sino que hay grandes cocineros que mantienen este plato vivo y nosotros dos formamos parte de este grupo tan maravilloso de profesionales que pone en las mesas los caracoles, que sin duda es un producto muy atractivo para estos tiempos que ya nos acompañan la lluvia y quedan todos invitados a visitar la villa y compartir con nosotros unos buenos caracoles. La programación de las fiestas también incluirá actividades como la tradicional feria de ganado, una exposición de vestimenta tradicional canaria y diversas actuaciones folclóricas. El evento principal será el acto institucional de honores y distinciones que se llevará a cabo el 20 de enero a las 20 horas en el teatro auditorio a Wimes. La programación al completo puede ser consultada en la web municipal www.aguimes.es.